os presentamos el modelo titán de son pura pertenece a la gama multisac micro compuesta por cuatro modelos de menos a más precio gaudí titán royal y carisma en una medida como esta de 1 50 de ancho por 1 90 agrupa en su interior 1800 muelles ensacados en forma de panal eso es el triple de lo habitual en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más firme tiene firmeza 5 es duro si lo compras ahora junto a una base tapizada o canapé de son pura te ampliaremos la garantía de ambos productos de 3 a 5 años lo recomendamos especialmente por su buena independencia de lechos a parejas de distinto peso y a personas que se mueven mucho durante la noche para no molestar al otro por su transpirabilidad a personas calurosas y por sus componentes a personas de hasta 150 kilos y a quienes sufren de dolor lumbar el modelo titán tiene un grosor de 32 centímetros es igual por ambas caras y así podemos señalar que de dentro a fuera cuenta con la carcasa multisac micro y las siguientes capas de amortiguación espumación firma soja de 35 kilos perfil confort pisco elástica fibras hipoalergénicas y tejido micro tencel para que no te hundas al sentarte en el borde tiene a sus cuatro lados una espuma firme para no transferir la humedad de tu cuerpo al colchón titán úsalo con una funda protectora o cubre colchón como es igual por ambas caras para que no se apelmacen sus acolchados dale la vuelta a cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo los colchones de son puras se pueden apoyar sobre sonieres de láminas pero para que disfrutes de toda su adaptabilidad te recomendamos que lo apoyes sobre una base tapizada o un canapé rígido si pesas más de 100 kilos te gustan los colchones firmes o no quieres con tus movimientos despertar a tu pareja durante la noche es muy buena opción un colchón de gran calidad para gente grande como tú